Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Lorena Cifuentes Rincón y hoy les vengo a hablar del tema maltrato animal enfocado al examen del ICFES, las pruebas AEPRO. Bueno, vamos a empezar con la definición del concepto, ¿qué es maltrato animal? Para nosotros, que amamos la naturaleza y todo lo que en ella habita, nos parece inconcebible la posibilidad de que una persona o un ser humano pueda cometer actos de crueldad o violencia hacia los animales. Es por eso que hablar de este tema es un poco complejo porque además nos invita a reflexionar sobre nuestra sociedad y a entender el papel que tenemos los seres humanos dentro de la naturaleza que habitamos. Bueno, bajo este concepto, este término de maltrato animal, engloba digamos que una serie de cosas que nos tocan a todos de diferentes maneras. Existe un concepto general, como muy conocido, y es que el maltrato animal es lo que se refiere a someter un animal a condiciones inapropiadas, dolorosas o indignas, ¿cierto? Y es todo aquello, toda acción o contexto que implique sufrimiento, humillación, dolor físico o psicológico a un animal de compañía o silvestre, ¿sí? Algo que se le olvidó a este concepto fue incluir a los animales de la industria alimentaria, ya que también son animales y también, por ende, son sujetos a derechos. Listo. ¿Cuáles son los tipos de maltrato que nosotros reconocemos? El maltrato animal causándole lesiones, ¿sí? El maltrato de animales utilizando objetos, ensañándose con sevicia o en presencia de menores. Maltratar al animal hasta la muerte y maltratar a los animales usándolos para espectáculos públicos no autorizados. Y lógicamente, algo que no se nos puede olvidar, que es el maltrato de animales por abandonos, por abandono, que también es una forma de maltrato. ¿Cuáles son las sanciones legales aplicables al maltrato animal en Colombia? Esas sanciones legales varían dependiendo del país, ¿cierto? Y aquí nos vamos a enfocar un poco, nos vamos a enfocar más, ¿cierto? En lo que dice la legislación colombiana con respecto al maltrato animal. Básicamente, existen las cuatro IES de la relación hombre-animal, la relación humano-animal, ¿sí? Que es en las que se basan todas las legislaciones para aplicar sanciones dependiendo de cuál ha sido la parte que violó para maltratar a un animal, ¿cierto? Entonces, conocemos cuatro IES, que son la ignorancia, que el concepto es no saber qué hacer, ¿cierto? Maltratar a un animal por ignorancia, por inexperiencia, que es saber qué hacer pero no cómo hacerlo, por incompetencia, que es inhabilidad o inferencia para hacerlo, inconsideración, que es hacerlo con cuidado, y una quinta I, que la han incluido últimamente, que es la intencionalidad, ¿cierto? Y es herir, maltratar, humillar, hacer indigno, ¿cierto? A un animal intencionalmente. ¿Qué dice la legislación colombiana en términos generales? Hacía grandes rasgos para que se les parezca más amigable la ley y para que ustedes entiendan en un concepto, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo la legislación con respecto al maltrato animal aquí en Colombia? La ley 1774 del 2016, que es la que habla del maltrato animal, decreta básicamente en el artículo 3 unos principios en cuanto al maltrato animal. El principio A habla de la protección al animal, que es donde dice en qué se basa, en qué se debe basar el trato que le estamos dando a los animales. Ese artículo habla de valores básicos como la responsabilidad, el respeto, la compasión, la ética, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, y así como todas las formas o cualquier forma de abuso, maltrato, violencia o trato cruel hacia cualquier animal vertebrado. En ese mismo artículo toca un tema que es el tema de bienestar animal, y es que el responsable o el tenedor, el dueño, el propietario de una mascota asegurará como mínimo de una mascota o de cualquier animal, ¿cierto? Asegurará como mínimo cinco cosas básicas. Uno, que no sufra hambre ni sed, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que puedan manifestar su comportamiento natural, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni de estrés, y que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor. Básicamente son esas cinco ramas, ¿cierto? Que se deben garantizar para que un animal tenga bienestar. Dentro de esas cinco ramas podemos hablar de cada una, muchas cosas, principalmente por ejemplo, hay una rama que dice que pueda manifestar su comportamiento natural, ¿sí? Que es un poco controvertida dentro, por ejemplo, del área de animales silvestres que están en cautiverio, el área de animales de producción que están en cautiverio, ¿cierto? E incluso el área de animales de compañía, que muchas veces los tenedores o propietarios de animales humanizan a tal punto que les pueden hacer perder su comportamiento natural, lo cual también es considerado un maltrato animal. Listo. Existen dentro de esa legislación unos parágrafos, ¿cierto? Unos principios de ese mismo artículo que dice que el tenedor, ¿cierto? Deberá tener la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia hacia los animales. También dice la legislación que no solamente el tenedor o el propietario, sino cualquier persona que vea, ¿cierto? Cualquier persona que esté presenciando un acto de violencia o de crueldad hacia los animales, está en la obligación de denunciar y de hacer, digamos que, de alzar su voz en derecho a los animales, ¿cierto? En el principio C se dice de solidaridad social, y es que el Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales. Todas las personas tenemos obligación como ciudadanos de asistir y proteger a los animales. Esa es una regla básica que está contemplada dentro de la ley. ¿Cuáles son esos delitos de los delitos contra los animales? ¿Cierto? Delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales que decreta la ley. ¿Qué dice el Código Penal? En el artículo 339A, delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, les voy a... les traje, lo cambio un poquito para que sea más legible, ¿cierto? para ustedes, pero les voy a leer en contexto qué dice el Código Penal con respecto a la legislación de maltrato animal. Dice, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate un animal doméstico, amansado, silvestre, vertebrado o exótico, vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y también multas que pueden variar de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso dice la ley. Que dentro de la ley, dentro de sus delitos de maltrato animal, hay unas circunstancias de que llamamos las circunstancias de agravación y es lo que hace el delito ser más o menos en cuanto al maltrato animal. Una circunstancia de agravación puede ser que sea maltratado con sevicia, es decir, que una persona, un ciudadano, se ensañe y se ensañe y se ensañe a maltratar dicho animal. Es una circunstancia de agravación. Dos, valiéndose o en presencia de inimputables o de menores de edad. Quiere decir que cuando usted utiliza menores de edad para maltratar animales o lo hace delante de ellos o en personas digamos que no tienen las mismas capacidades que un adulto convencional, usted está manifestando una circunstancia agravante que puede a sí mismo agravar el delito que está cometiendo. Cuando se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas, es decir, los servidores públicos tienen, además de ser un ciudadano que maltrata animal, tiene el agravante de ser el servidor público que por ende debe manifestar un buen ejemplo de la ciudadanía. El hecho de ser un servidor público y maltratar a un animal quiere decir que se ve expuesto a una pena mucho mayor. Cuando se cometan actos sexuales con los animales, es un agravante de maltrato animal. Y cuando se perpetran en sitios públicos, es un agravante también. También la ley manifiesta algunas excepciones y es con diferentes especies animales que ya lo vamos a ver. Las personas o instalaciones que tengan como objetivo, estas cosas tienen algunas excepciones dentro de la ley. Que tengan como objetivo cuidado de los animales, reproducción de los animales, cría, adiestramiento, mantenimiento, las plantas de beneficio y producción de alimentos, actividades de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas, porque no todas las competencias son legalmente aceptadas en Colombia. Y quienes adelanten acciones de salubridad pública tendientes a controlar brotes epidémicos o transmisión de enfermedades zoonóticas. ¿Qué es esto? Básicamente las personas que están capacitadas, médicos veterinarios, personas del área pública, que no maltraten a animales, sino es decir, tengan que erradicar ciertos animales para proteger los bienes para proteger la salud pública, como enfermedades zoonóticas, enfermedades transmitidas de animales a seres humanos. Eso sí, asegurando siempre el bienestar de los animales, a pesar de que esos animales vayan para ciertas competencias, o vayan para sacrificio, o sean puestos para la industria alimentaria. Siempre, de todas maneras, la ley indica que se deben asegurar el bienestar animal de estos animales. El artículo 46 dice que corresponde a los alcaldes, a los inspectores de policía, o quien haga sus veces, como por ejemplo en la ciudad de Bogotá, a los inspectores de policía, conocer de las contravenciones que se trata la presente ley. Le corresponde a los alcaldes y a los inspectores de policía conocer exactamente la ley para dar las sanciones debidamente que están establecidas dentro de la Constitución. Los recaudos por multas dentro de ese artículo, hay un parágrafo que dice que esos recaudos, lo que se haga por multas en cuanto a maltrato animal, sólo esos dineros deberán ser exclusivamente destinados a la formulación, divulgación, ejecución y seguimiento de políticas de protección de los animales, y que deben haber fondos de protección animal vinculando a organizaciones animalistas o juntas defensores animales, etc., para el cumplimiento de estos objetivos. El artículo 46a habla de la retención preventiva, y es decir, y esto es muy importante de conocerlo como ciudadanos, es decir, que cuando se tenga conocimiento o siquiera indicio de maltrato animal, la Policía Nacional y las autoridades competentes podrán aprender preventivamente en forma inmediata a cualquier animal. Se lo pueden llevar, lo pueden decomisar cuando haya un indicio o cuando haya un conocimiento de que existe maltrato animal. Tienen, digamos, que un tiempo, ¿cierto?, la Policía lo puede retener y le dan un tiempo, digamos, que al propietario para que pruebe, para que vaya por él, para que pruebe, digamos, que el animal no está siendo sometido a maltrato. Y, muy importante, que toda denuncia por maltrato animal debe ser atendida como máximo en las siguientes 24 horas a haberse presentado la denuncia. Y, por último, así enfocándolo rápidamente, les traje unas preguntas que encontré en el examen del ICFES y unas posibles preguntas que les pueden hacer, unas preguntas pasadas y todo, básicamente, donde se habla de maltrato animal está incluido en el cuadernillo de competencias ciudadanas. Entonces, esas preguntas las van a encontrar no literalmente como preguntas de conocimiento exacto, sino más que todo es comprensión de lectura, les dan un texto, más o menos con una polémica del maltrato animal y ustedes responden la pregunta. Es un poco más de comprensión de lectura. Sin embargo, entender todo el contexto de que se trata maltrato animal y la legislación colombiana va a ayudar a que ustedes comprendan mejor de lo que está hablando ese texto y puedan tener una habilidad para responder estas preguntas. Dentro de esas preguntas, yo les traje cuatro preguntas que encontré en cuadernillos pasados 2016, del 2019, del 2020. Unas preguntas que se enfocan en el tema de maltrato animal, maltrato animal, cuatro que encontré y una que les formule para el día de hoy, para ustedes. Al final de esas preguntas, como los textos son un poco largos, les quiero dejar que ustedes puedan pausar el video, leer el texto, releer el texto y pensar en la posible respuesta. Y al final de la presentación, ustedes van a encontrar una diapositiva con las respuestas correctas de cada una de las preguntas, a ver a ustedes cómo les fue. Y después nos vemos para profundizar un poco el tema maltrato animal y que ustedes me digan las preguntas que ustedes tienen, las posibles preguntas, las puedes dejar abajo en los comentarios. Y yo les voy respondiendo y programamos una reunión sincrónica donde podamos conversar más acerca de las preguntas tipo ICFES que hay dentro de los cuadernillos de competencias ciudadanas con respecto al maltrato animal y resolver dudas que les hayan quedado con respecto a este rápido episodio de maltrato animal que les traje. Bueno, estas preguntas están acá, aquí tengo ese texto y las preguntas son tipo ICFES, por ejemplo esta que evalúa la competencia donde dice que reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Esta es muy importante, aparece en varios cuadernillos del ICFES, van a encontrar preguntas muy parecidas a esta, esta otra donde les dan un texto de una opinión que tiene dentro de sí, dentro del texto toca el tema de maltrato animal bajo una opinión de un autor, lo que por ejemplo en este caso la fiesta o la corrida de toros y da una opinión y con respecto a ese texto les hacen unas preguntas que ustedes deben responder, respondiendo, perdón la redundancia, como acentuando una competencia que se llama comprende cómo se articulan las partes de un texto para dar un sentido global, ¿cierto?, a lo que está describiendo el autor. Esta otra pregunta se trata de reflexionar a partir de un texto y evalúa su contenido, lo que el autor está diciendo lo invita a usted a reflexionar, a evaluar lo que le está diciendo y a responder la pregunta. Es por eso que las preguntas tipo de ICFES son un poco más de comprensión de lectura y que estudiar, digamos que un tema los ayuda para comprender mejor esa lectura, pero es más leer bien lo que se está diciendo, ¿cierto? Esta es otra pregunta que también es una pregunta que estuvo en un examen del ICFES también. Aquí les traje otro texto con otra pregunta que también la saqué de un cuadernillo del ICFES. Y esta última que les traje, que se las formule yo, de un texto que me pareció interesante, que también lo deben leer. Y aquí está la pregunta para los que quieran responder estas preguntas a conciencia y luego encontrarán al final la solución de estas preguntas. Por último les dejo una lectura recomendada que hicimos con una profesora de la universidad también, que toca un poquito el tema o la controversia dentro de la sala pública y el maltrato animal que conocemos nosotros. Y aquí son las respuestas de las preguntas para que ustedes las evalúen, a ver cómo les fue y resolvamos las dudas dentro de los comentarios y prográmenos un encuentro sincrónico próximamente. Hasta aquí el tema de maltrato animal. Muchísimas gracias por escucharme y estoy muy feliz de pertenecer aquí a este encuentro de tutores de Breakfast al Barrio. Y de Breakfast al Barrio hablar, charlar con ustedes y resolver las dudas que ustedes tengan respecto al tema de maltrato animal. Soy médica veterinaria, Ana Lorena Cifuente Rincón. Me pueden encontrar en LinkedIn o también me pueden escribir al correo electrónico cualquier duda que ustedes necesiten. Muchas gracias.